En las últimas horas ha circulado el video de un periodista refiriéndose a las diferentes variedades del español y por qué supuestamente estas no deberían emplearse. Pero fíjese la barbaridad que dice que hay varios tipos de castellano, varios tipos de español, o sea, desafiando al Real Academia de la Lengua Española. Para comprender qué es lo que quiso decir erróneamente, hay que entender que cualquier lengua, sea el español o cualquier otra, es un conjunto de variedades. Las variedades lingüísticas son efectivamente una realidad. En su crítica, el periodista intenta desacreditar los contenidos del programa que emite actualmente el Ministerio de Educación a través de la señal abierta. La discriminación lingüística es una de las tantas formas de exclusión que existen en nuestra sociedad. Esta situación se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. Miren el resentimiento social, cómo se invilece al niño. ¿Por qué? Porque el niño probablemente tenga una abuela quechua hablante. El quechua hablante, si no habla castellano o lo habla mal, hay que hacer todo lo posible para que lo hable bien. Lo cierto es que las variedades denominadas estándar verdaderamente se han correspondido históricamente con grupos de poder. Si bien es cierto, no necesariamente han sido grupos económicos, siempre han sido grupos de poder. Recordemos que originalmente en la Real Academia Española mantienen el lema limpia, fija y da esplendor. El origen de este lema era precisamente mantener una supuesta pureza del lenguaje. Sin embargo, no se consideraba entonces, porque no había estudios profundos y no era todo más bien empírico, que las lenguas se autorregulan a sí mismas. Pensemos, por ejemplo, que si verdaderamente se hubiera conservado el esplendor y la pureza del lenguaje, todavía tendríamos un léxico más bien cervantino, o quizás más antiguo. ¿Por qué no hablaríamos como el mío sí? Entonces, este es un concepto que se ha tergiversado. Si es verdad que las variedades estándar se vinculan mayoritariamente con los grupos de poder, tanto es así que normalmente las normas generales de uso de una lengua se corresponden a las capitales de los países. ¿Por qué la variedad estándar en el Perú es la limeña? ¿O por qué la norma de México es la de Ciudad de México? Sabemos claramente, por supuesto, que un peruano iquiteño no habla igual que un piurano, o que un ayacuchano, o que un cusqueño, o que una persona de Lima, ¿verdad? Mote, que dice mote, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando hablas... Si hablamos del campo, una palabra, hermano, ¿no? Que acostumbramos en el campo. Si hablamos en Lima, les parece mal, se burlan. ¿Con qué hecho a veces se te sale? El castellano. El castellano y tienes vergüenza de eso. A veces a mí me pasa eso. A nosotros nos sentimos incómodos. En el sentido, parece que como si nos discriminaran, que tuviéramos algo malo en pronunciar nuestro dejo. Todos hablan variedades diferentes y responden a diferentes actores, pero nada de eso desacredita la propiedad de su variedad lingüística. Vicente Ceballos no habla bien castellano. Tiene mote. La manera correcta de hablar castellano, parece que estamos nosotros, te va a decir, lo menos de la Real Academia de la Lengua Española. El periodista ha intentado insinuar que todos deberíamos procurar hablar de una sola manera. Esto es algo totalmente alejado. La Real Academia Española, como señalaba, si bien ha tenido un lema a la luz de la actualidad un poco desafortunado, ha reconocido que ese ya no es el objetivo y más bien promueve una norma pluricéntrica, considerando que el español es un idioma que refleja diferentes realidades. Tan es así, que en las últimas normas académicas se consideran criterios más flexibles, tanto de expresión escrita como hablada. Una persona puede expresarse de un modo particular, y eso se conoce lingüísticamente como el ideolecto, las características particulares de un individuo. También puede haber variedades regionales, como los dialectos o como los sociolectos, si consideramos criterios sociales. Las variedades lingüísticas, por lo tanto, son realidades y no deben ser censuradas. Todas estas son pertinentes en el ámbito en el que se las emplea. Finalmente, como se sabe de toda la vida, el uso es el amo del idioma. No las academias, no las normas, sino los usuarios. Yo soy Gildo Valero, lingüista y presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, y esto fue una reflexión sobre la realidad lingüística para Huayca.